Y finalmente, aquí podemos ver que un negocio, durante todo este tiempo, el negocio había ido creciendo y creciendo y creciendo. Por ejemplo, aquí podemos ver la siguiente. En 1980, había en Chile dos universidades estatales, seis privadas de carácter público, o sea, con financiamiento del Estado directo, y no había ninguna universidad privada. En 1985, había tres recién universidades privadas. Cinco años después, en 1990, ya había 40. Esto es un reflejo, y bueno, después de los años siguientes siguió creciendo, en 2000 ya se fue cambiando, por ejemplo, el número de universidades estatales también se modificó, porque si ven la Universidad de Chile, que antes estaba en todo el país, se dividió. Se dividió y se formaron otras universidades. Esto fue un crecimiento completamente inorgánico, que finalmente también se fue creciendo y creciendo a través también de un sistema de la autonomía que iban adquiriendo las universidades, y que ya no dependían del poder político ni administrativo, sino que prácticamente dependían de su capacidad de hacer negocios para poder ir creciendo. Entonces se fueron multiplicando, se fueron multiplicando, se fueron expandiendo distintas universidades por distintas partes del país, y teniendo cada vez más alumnos. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo ha crecido también el tema de matrícula. En 1983 teníamos estudiantes universitarios en Chile, 108.049 alumnos. Actualmente son más de un millón de estudiantes en Chile, y de los cuales 661.862, casi 662.000, son estudiantes universitarios. Esto, la gran mayoría, la gran mayoría, si vemos que el nivel de cómo se reparte entre universidades públicas y universidades privadas, la gran mayoría podemos ver que están universidades privadas. ¿Quiénes están llegando a la universidad a la educación privada superior en este momento? La población más vulnerable de Chile. ¿Por qué? Hay todo un sistema de ahí, del sistema de acceso que hay a través de la PSU, la prueba de selección universitaria, en que el mejor puntaje es quien entra a la mejor universidad. Las mejores universidades suelen ser las públicas, las estatales. Pero los mejores puntajes siempre los sacan las personas que vienen de colegios privados. Hay una gran brecha que no se ha podido subsanar en los últimos años, a pesar de los cambios que se han hecho, y que sigue manteniendo esta brecha entre educación para ricos, educación para pobres. Y en este momento, en 2011, cuando la gente empezó a salir a las calles, esto ya estaba completamente consolidado. Ya estaba por explotar, finalmente. Y todas estas instituciones son, por ley, instituciones sin fines de lucro. ¿Qué es lo que ha pasado con esto? La gran diferencia de las instituciones educacionales con cualquier otra corporación sin fines de lucro del país es que no depende del Ministerio de Justicia, sino que depende del Ministerio de Educación. Otro cambio que es clave para entender cómo funciona todo esto es que en sus directorios sí pueden pertenecer personas jurídicas con fines de lucro, o sea, sociedades comerciales. Y esto es clave para entender qué es lo que viene y cómo se ha formado este gran negocio y, finalmente, que más que un sistema de educación, es un mercado de la educación en Chile. Gracias. 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 Gracias.